...que capricho, fue muy cruel y muy malvada esa intención, ya te lo he dicho, sus consejos... Bueno, he participado en escenarios con grandes artistas, grandes músicos de nuestro país, incluso extranjeros. Recuerdo con mucho amor, mucho cariño a esas grandes figuras como Elena Burkyn. Nuestra Elena, la señora Sentimiento, participé con ella en eventos dentro y fuera de Cuba y aprendí muchísimo de su maestría.